La Universidad Tecnológica Metropolitana ya se encuentra en la tercera ronda de inscripciones para aspirantes a esta universidad. Hasta el momento llevan alrededor de 300 solicitudes de interesados en iniciar este próximo ciclo escolar durante esta ronda, informó su rector Mauricio Cámara Leal. Dijo que todas las carreras quitan aún con vacantes. Sin embargo, hizo un llamado a los interesados a no confiarse en los tiempos, ya que la disponibilidad dependerá del espacio de las instalaciones, ya que no se busca saturar el espacio con exceso de alumnos para no bajar el nivel educativo. En el primer examen se inscribieron 750 personas, en este segundo estamos alrededor de 600 y en el tercer proceso que dimos a conocer la semana pasada, que todavía son alumnos que pasaron su examen y que pasaron su Ceneval, tenemos un aproximado de 300 personas que están interesadas. Insisto, son interesados porque también tienen segundas o terceras opciones. Puedes aplicar aquí en la UTM, pero terminas yéndote a otra universidad. Actualmente, entre las carreras más demandadas, se encuentra gastronomía y negocios internacionales, informó el rector. Como siempre le he dicho, la carrera que está de moda ahorita es gastronomía, sin embargo, pues también tenemos mucha demanda en tecnologías de la información y también tenemos mucha demanda en procesos industriales y en modas textiles. El mismo rector invitó a los interesados a revisar los requisitos necesarios, tienen hasta finales de julio para poder inscribirse y esperan que este próximo ciclo escolar inicie con una matrícula entre los 4.000 y 4.100 alumnos. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.